¿Cómo puede haber funcionado el Fondo Indígena nueve años sin que se envíen los informes sin que se le hayan congelado? Usted tenía muchas responsabilidades en esto, porque como presidente del directorio, el directorio tenía la obligación de recibir los estados financieros aprobado, así lo dice el artículo 14 del decreto de creación del fondo, pero además una norma general para toda la entidad pública y remitido hasta el 30 de marzo, que aquí ha fallado todo el sistema y una responsabilidad muy grande, no solo son los dirigentes, no solo son los beneficiarios, no solo son los directores ejecutivos y funcionarios del fondo. Hemos recuperado casi cerca 20 millones de bolivianos en lo que ha sido la intervención y parte ya de la liquidación. 20 millones, tenemos en este momento las 30 denuncias por los 30 proyectos fantasmas, tenemos cerca a 20 personas con detención preventiva, detención domiciliaria o algún tipo de medida cautelar. Estamos con aproximadamente 300 personas denunciadas ante el Ministerio Público. Yo voy a notar aquí que toda esta investigación se la ha hecho en función de una querella que presenta, algunos años después de que ya se hayan presentado todos estos problemas, el presidente del directorio de Nabor, que era el ex ministro de Defensa, Rubén Saavedra. La culpa a los mandos medios. Agarramos lo de abajo y le echamos toda la culpa. Lo hemos visto en muchos casos. Lo que se está viendo aquí es lo mismo que se ha visto en el Fondo Indígena. Me llevar a pensar que el país no puede seguir teniendo elecciones con estos vocales que son enteramente comprometidos con el movimiento socialista. Vamos a votar por el no porque creemos que somos los ciudadanos, porque estamos al servicio de la Constitución y no la Constitución al servicio de los ciudadanos. Porque estamos conocidos, a los ciudadanos, a los ciudadanos, que queremos tener una verdadera amanecencia. Vamos a votar por el amor a defender nuestro derecho a vivir en un país que es poder obtener la libertad y democracia. Hoy presenté una carta al presidente Evo Morales explicándole mi profunda preocupación por la situación de descapitalización en la que ha caído el Banco Central de Bolivia por malas medidas tomadas por el gobierno. Por ejemplo, el Banco Central de Bolivia hoy solo tiene 360 millones de bolivianos de patrimonio, mientras que la banca comercial tiene 7.800 millones de bolivianos. Que se le devuelvan los recursos que fueron pasados al Fondo de Inversión Productiva y que si hay disminuciones en la reserva se las refleje como corresponde, por la pérdida de valor del oro, por la pérdida del valor del euro frente al dólar, pero que no se afecte al patrimonio del Banco Central porque es una institución fundamental para la estabilidad de nuestro sistema financiero y de la economía boliviana en su conjunto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.